Hola, aquí Warmaster Hoy vamos a probar La arma De pesado, que es poder de gema Esta arma La puedes conseguir en Clanes En clanes haciendo puntajes Bueno, abriendo cofres de 15 mil Y pues ya le puse un módulo nivel 8 Uno nivel 6 Y ya, vamos a pasar a proceder A ver sus características Es mini pistola Cohetes, área de daño Y vamos a pasar a Duelo a muerte En, que será En coliseo Bueno, en coliseo Vamos a bajarle un poco Solo un poco Y vamos a probar, que tal A ver Espero sea buena Se ve que es buena, eh De por si todas las armas de los clanes son buenas A ver A ver Ya me mataron Por el lado A ver A ver A ver A ver A ver Está difícil de controlar Más ¿Qué? A ver Es que Si Es que Me ataca No Lo peor Sí Pero Lo que Te voy A ver Es que Me ataca Bien Me ataca Bien Me ataca Es que Me ataca Espero que no le probaste Es que No 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 Me ataca Bien y 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 regular está regular el arma pero pues 18 kills son 18 pero pues vamos a probarla de inicio porque ya la batalla está empezando bueno el duelo de muerte ok se tarda mucho en cargar el único malo tampoco puedo pedirle tanto si los mata rápidamente lo que me enojo es que tenga que tardar para bajar sus motiles pero afuera al ladito está bien vamos bien vamos bien me gusta mucho su su dispensa ok a ver unos para acá a 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 vamos bien vamos bien a lo bueno es que tiene área de daño a 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 55 55 kills muy buena muy buena recomendada ahora vamos a pasar a jugar en duele a muerte pero en fiesta en la piscina quiero ver es mi mapa favorito y vamos a ver qué tal es muy buena a ver fiesta en la piscina piscina clasica que ya le cambiaron el nombre vamos a ver qué tal ojalá sea buena aquí vemos que en lugares cerrados bueno también es el lugar cerrado necesito jugar en un lugar abierto a ver acá creo que no hay nadie ya ya matamos a uno pero es lo que me caen gordos hacen allá arriba se puede hacer rebotir no vamos para acá más más agar que eh vamos pas frene los degustos 太 vamos No, no me están dejando montar nada, todos están aquí muy amontonosos, voy a echar un chicloso Tiene su buena cadencia de fuego pero se tarda en disparar No, 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 no. No, no, no me va a matar, le digo, le va a matar Tarda, tarda pero si mata se acaba muy rápido a ver esperen esperen me llevo 960 esperen esperen me va a encargar me va a encargar me lleva bueno ya vimos que sirve más en lugares cerrados bueno nos hicimos 29x tampoco es malo ya está empezada la partida pero le doy un del 1 al 10 le doy un 9 porque es buena cadencia de fuego pero se tarda mucho en cargar y tiene poca munición pero vamos a probarla aquí en minijuegos sin disparar los bloques también quiero ver aquí si es buena o no ojalá si me la dejen poner pero no sé tal vez sea buena a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver apúrate 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 ya hay que jugar vamos vamos métanse métanse bala de prata a ver vamos a probarla aquí a ver a ver y ya se murió ganamos victoria y eso que ni siquiera me esforcé pero bueno hasta aquí la review espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse bye